Eeeh Eeeh ¿Y qué? Pastelería, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de Far Cry 5 Del DLC de Perdido en Marte Y hoy vamos a hacer este centro de investigación arácnida, vale Es lo último que nos queda, vale Tenemos ya, como estáis viendo, 12 o 12 partes del cuerpo de Hark 12 de 15 reinas eliminadas, claro, 3, sinceramente no sé dónde están esas reinas, no sé si están las 3 aquí No tengo ni idea, vale, no tengo ni idea de eso 5 de 5 anomalías geotérmicas 6 de 6 desafíos de Clash Nixon Y llevamos también 25 o 28 notas de la rival He estado pillándolas antes de empezar Y las 3 que quedan están aquí Tiene pinta de que esto es lo más gordo que hay Antes del final, porque sí Parece ser que hay un final, yo diría que hay un final Y espero que lo veamos hoy Este de aquí delante es el centro de investigación Vale, no sé cuántas reinas hay Como digo, sabéis que tenemos el nuevo cheto El nuevo cheto que veis que No baja, vale, puedo estar disparando Indefinidamente, prácticamente Es que es una locura, no lo que tenemos ahora Y hay que intentar aprovecharlo En esta zona tengo ya el cinturón de antigravedad, vale No hay ningún problema con eso Vamos a pillar esto de aquí Vamos a pillar esto de aquí también Vale Y nos vamos a ir para allá Nos vamos a ir para allá sin más A ver, a ver que encontramos aquí Parece que esto va a ser complicado Vale Y va a haber más de una reina A ver, quedan tres Es un nido arácnido esto, vale Este centro ha sido infestado ¿Quién me está guiando? Detectó una gran presencia arácnida en muchos nidos Eh, Erna, parece que a los cangrejos espaciales no existan nada tus experimentos Aquí habrá una reina Pongámonos a ello Vale, habrá una reina, dice Harp No sé cuántas va a haber, la verdad No sé si va a haber una reina O va a haber más reinas Quizá haya más de una Como veis, esto revienta muchísimo, vale Con esto, en un uno contra uno Nadie tiene nada que hacer Menos problemas Pero haber un uno contra uno casi nunca Vale, es el principal problema Vale Eh... Vale, la cantidad de arácnidos que hay aquí Es bastante impresionante Voy a alejarme un poco Vamos a tomarnoslo con calma Porque hay muchísimos arácnidos Vale, a ver Eh... Tío, tarda mucho en recuperar salud, tío Tarda demasiado A ver, con esto puedo disparar indefinidamente, el problema Que si hay mil arácnidos, da igual que pueda disparar indefinidamente Tío, mirad la cantidad de arácnidos que hay ¿Dónde está Harp? A ver ¿Dónde andas? Tío, y además la regeneración de salud Eh... Tarda muchísimo Es una locura, tío, lo que tarda Me he venido aquí a lo lejos, ¿vale? Para... No... Porque los veo venir, los disparos, ¿vale? Más o menos, pues los puedo intentar esquivar Vamos a reventar a este, venga, fuera A ver... Tengo la pistola esta, ¿no? Igual esto no es mala idea Igual esto no es mala idea Tío Tío, esta pistola ahí además con los tetos que llevo ahora ¿Es que no se recarga esto? Vale ¿Aparece la reina? No, aún no Vale Me he saqueado un poco Vale He explotado ahí algo Vale La reina va a aparecer en cualquier momento ¡Hay tres! ¡Hay tres! ¡Vale, vale, vale! ¡Hay tres! ¡Hay tres! ¡Vale, vale, vale! ¡Se veía venir, eh! ¡Se veía venir! ¡Vale! Vale Vale, me han quitado el cinturón antigravedad Vale, me han sobrecalentado el arma A ver, nos lo vamos a tomar con calma Joder, que me he quitado el cinturón Déjate quitarme el cinturón Vale Me voy a subir aquí arriba y nos lo vamos a tomar con calma Vale, allí ya están atacando ya a aquellas reinas Ahora vamos a atacar, venga, venga, va, va, va Vale, 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 vale Le hemos metido bien, eh, le hemos metido bien a la reina Vale, vale, vale Vale, vale ¿Nada aún? ¿Me están dando? Eh, eh, eh Me cago en todo Joder, tío, me han quitado el cinturón y he caído Bueno, no pasa nada, eh No pasa nada porque así nos alejamos un poco Vamos a meterle a esta No, vamos a seguir metiéndole a la misma, tío Vale, 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 vale No sé por qué no he No sé por qué no he estado usando esta pistola antes ¿La tengo calentada? Sí, la he calentado Vale, me están disparando Me están disparando Me están viniendo dos cangrejillos estos Vamos a subir aquí arriba Aquí arriba los cangrejos esos pequeños no van a venir Vale, ya está Tío, que no me marques a ese Más que me la reina Vale, a ver, a ver, a ver Cuidado Cuidado La cosa es que no meten mucho daño, pero Te joden, ¿no? Te dejan sin cinturón, te dejan sin arma Oye, ¿puedo cambiar el modo de disparo de esto, no? Habían todos los disparos Vale, voy a esperar a que cargue un poco Vale A ver que ha vuelto, vale, a ver que ha vuelto Vamos Wow, tío, increíble este centro, ¿eh? Pues yo pensaba que el anterior era el... Era el más importante, ¿no? Porque te daba... Te daba la mejora esa impresionante Pero no Vale, ya se lo quedan dos reinas Venga, va Voy a saquearla, ¿vale? Voy a saquearla Pilla el núcleo de... El núcleo de energía Y nos volvemos a ir arriba ¿Por qué? Porque aquí arriba los que van grejillos no nos dan, tío Y... Y la verdad es que nos ahorramos De recibir un daño importante Vale Vale, a otra reina no sé dónde se ha metido Eh... Voy a esperar a que salga esa misma Vale, 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 vale Oye, tío Esto es lo mejor de la vida, tío Es una pistola que lanza cohetes, tío ¿Por qué lo he usado esta mierda antes, tío? Está ya casi muerta, ¿eh? Está casi muerta Además no están saliendo muchos arácnigos, ¿eh? Mirad que se han quedado ahí los misiles ¡Bum! ¡Madre mía, tío! Los persiguen, pero completamente, ¿eh? ¡Uno menos! ¡Ay, estiad! ¡Claro que sí! ¿Esta tiene otro núcleo? Vale Pues nos lo vamos a llevar también Ah, vale Ha empezado a salir arácnidos ahora que me he quedado ahí en la tierra Es uno y no nos va a hacer nada Y la última reina La última reina que está a tomar por culo Vale, pues vamos a ir allí Vamos a ir hasta allí ¿Se está escondiendo o qué? No sé si se está escondiendo Que han empezado atacando a las tres, ¿eh? Y después esta se ha venido para acá No sé en qué momento exactamente se ha venido para acá, pero... Se ha venido para acá Eh... Hay arácnidos por ahí Pero lo que hay es... Vale, vale, vale Vale, tampoco quería hacer eso Quería simplemente liberar a ese Pero mira Hemos hecho de las reinas a ver Podemos tirarle unas... Unas granadas, ¿eh? Mira, vamos a tirar un ampollo granada de estas, tío Que no las hemos usado Vale, son granadas que hacen que se acerquen Claro, si tiro un ampollo granada Y después eso Empiezo a tirar granadillas de estas Como que sale bien la jugada, ¿eh? Y ahora encima le meto esto Y la reina está aquí... Sufriendo Está sufriendo ¿Quién me ha dado? Vale, vamos a hablar ¿Qué tal? Vale, vale, vale Tranquilidad La verdad es que la zona de antes estaba bastante bien No, me ha quitado esto Alas Las alas espaciales, tío Esa no te la esperabas, ¿eh? Esa no te la esperabas Es que era... Uf Se ha escondido, tío Esta reina huye Es la última reina, ¿eh? Bueno, o eso parece, no sé Igual no es la última Venga, va, 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 va Estás muertísima Estás muertísima Buah, se ha ido Se ha ido, a ver Vamos a meterle con el guante Vamos a meterle con el guante ¿Dónde se ha metido? Lo voy a meter con el guante Está casi muerto ya Que no me va a hacer nada ¿Qué haces? Muere Joder Ahí está, tío Claro que sí, joder Población de reinas neutralizada Hostia puta ¿Has oído eso? Nos hemos salvado a todas las reinas He recuperado un plano de la base de datos para ti A fin de cuentas Una hazaña de esta magnitud merece una recompensa ¡Hola! ¿Y para mí qué hay, Arna? Bueno, vamos a reiniciar el terminal Y hemos reventado a las quince reinas De este DLF de Marte Tres en este centro de investigación Una locura, tío Una maldita locura A ver Voy a pausar un momento esto Para enseñaros esto, ¿vale? Las armas Aquí veis que las tengo todas, ¿vale? Las he comprado todas porque había un trofeo de comprar todas las armas Y después tenemos aquí esto Esto es nuevo, ¿eh? Esto acaba de salir Deconstructura de núcleos Convierte un núcleo de energía en emolium Vale, vender... Vale, cada uno por mil Vale, claro Es que al final los núcleos de energía no sirven para activar los terminales Este era el último terminal Así que los núcleos de energía ahora mismo no sirven de nada Vamos a venderlos Vamos a venderlos y vamos a pillar cositas La vida extra es el chaleco, ¿vale? Vamos a pillar vendas Vamos a pillar arte de desaparecer Vamos a pillar cortarrollos Y vamos a pillar... ¿Qué más podemos pillar? Podemos pillar núcleos de energía Pero esto no sirve ya para nada No sé si se pueden conseguir más Si no es comprando, lo quiero decir Sinceramente, no sé si se pueden conseguir más Eh... Pero vamos a comprar de todo, tío Vamos a ir preparadísimos a lo que sea No se puede comprar esto Restablece el centro de investigación arácnida para desbloquear este objeto Vale, pero no te pienses que me olvidaré de esto porque no lo haré Yo me toco el paquete dos veces por minuto y no hay nada Me raya Centro de investigación arácnida restablecido Sistema en su gestión Vale, ahora está desbloqueado 100% de defensas de Ernaur teplicadas Vale, a ver, a ver, a ver Va a decir algo, pero antes de que lo diga Vamos a pillar aquí Esto Lo tenemos ya todo al máximo, ¿vale? Por favor, volvete al centro de control Debéis iniciar la secuencia de lanzamiento Pero... ¿Qué hay de mi salami? Ha sido rescatado Ahí va la hostia Ha encontrado mi aparato Se va a tirar un Frankenher con todo en su sitio, tronco ¡Será mi renacer! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Vale, hay que ir al centro de control Salvo al mundo Veo al centro de control ¿Puedo hacer viaje rápido? Vale, no voy a hacer viaje rápido directamente Al centro de control, pero así a la antena ¿Vale? A la antena que hay al lado Vamos a hacer un viaje rápido allí Y el centro de control es donde empezó todo Ahora realmente empezó en la Tierra, ¿no? Con la vaca y eso, pero... Aquí en Marte empezó ahí, el centro de control Vamos a ver Vamos a ver qué nos cuenta Veo el centro de control No estoy en el centro de control Vale, interactúa con el terminal del tejado Vale, tendría que haber usado las alas Pero no sabía que iba a tener que subir hasta allí Vale A ver, con tranquilidad Vamos a subir aquí Que se recargue esto Subimos aquí arriba Llegamos hasta arriba del todo, creo Sí Vale Vamos a ver Realmente Es que no sé si es como el de oro De oscuridad Que una vez haces esto Te vas ¡Uh! Amigo Que se me habían olvidado las notas Tío Vamos a ir a por las notas El Harry, tío Madre mía Menos mal que me había acordado Porque lo he pensado, tío En el DLC de oscuridad En el momento en el que te ibas Ya, pues se acababa, ¿no? Entonces A ver si le voy a dar a eso Y se va a acabar Y no voy a poder volver aquí Y me he dejado algo Y sí Me he puesto a mirar Y sí Me he dejado algo Me he dejado las notas del Harry Que son tres en esta zona En esta zona Todo va con el tres Tres notas del Harry Tres reinas Tres topos A ver A ver dónde estaban A ver si lo recuerdo Lo he visto en un vídeo Lo he visto en un vídeo Creo que por aquí había una Por aquí Si no recuerdo mal Si no recuerdo mal Por aquí había una Aquí están Vale, bien, amigos Voy a pasar completamente Medidas desesperadas Hasta ahora no he conseguido Controlar a los arácnios Ni convertirlos en armas Su resiliencia me impresiona Y su inteligencia me asombra Es demasiado peligroso Avanzar por este de camino Vale Bueno Nos vamos a ir de aquí Vale Vamos a ir a por la siguiente Eh Quiero saber dónde está El astre Vale Así que no vamos a perder Tampoco mucho tiempo Ahí está la siguiente La estoy viendo ya Y vamos a leerla Intentando no meternos En la tierra Bueno No sé si me ha metido Momentos de desesperación Los aráneos Cada vez son más agresivos Y destrozan Todo lo que construimos Deben de tener un punto débil El que sea He estudiado su cuerpo Y su mente Analizarlos vivos y muertos Los diseccionaré Los torturaré Los someteré a todo tipo De pruebas y experimentos Hasta conseguir lo que necesito O moriré intentándolo Palabras Palabras de Larry Y la última Creo que estaba A ver Han salido aquí Son un poco pesados Eh La última Estaba también No muy lejos de aquí La última Debería estar Por esta zona O no O era por esta Igual era Era por esta Era por esta Si Tiene que ser por aquí Ahí está Ahí está la tercera nota Vale La última Bien Vamos a verla Ya Y es Tara fatal Eureka Los aranidos Tienen un punto débil Una zona de carne Desprotegida En la parte trasera Su sistema nervioso Es vulnerable Pero hay que tener Muy buena puntería Para atacarle eficazmente Estos capullos Son rápidos Son rápidos Y cada vez quedan Menos bots A lo mejor Tengo que salir yo Vale Pues bueno Ahí lo hemos visto Todo Sopla hojas de Larry Eh Yo quiero eso Quiero eso Dame eso Espérate Espérate Quiero eso Quiero eso Tengo que volver A la impresora 3D ¿Cómo vuelvo a la impresora 3D? Pues Buena pregunta A la impresora 3D Oye tío Son muy pesados Los aranidos estos Están por aquí abajo Eh Quiero eso Quiero eso Tío Es un arma No sabía que te daban un arma Yo lo he hecho Simplemente Porque había un trofeo Y por completar esto Al 100% ¿No? Su pladoja es de Larry Esto es como el Como el arma Que hay en el juego normal Un apretado Creado por Larry Manda a los aranidos A tomar viento fresco Fumigación de calidad Quiero esto Quiero esto Nos vamos a poner esto Me voy a quitar la escopeta Me voy a quitar la escopeta Y me voy a poner esto Vale claro Esto es como el arma Esto es como el arma que había En el juego normal Buah lo ha matado No me digas que los mata De un golpe A ver tú ¿Qué haces? Dios Vale Lo hemos probado Lo hemos probado Va bien Vámonos al centro de control Y vamos a Bueno Pues no vamos al centro de control Vamos a la antena Que está al lado Y de esa antena Volvaremos al centro de control Vale Bien Hemos conseguido todas las notas Hemos conseguido un arma Que sinceramente Es que de verdad No sabía que conseguíamos un arma Así que Bien Muy bien Y ahora Y ahora nos iremos Tío Nos iremos al centro de control Y no sé a dónde iremos La verdad No sé qué pasará No sé qué va a pasar Vale Otra vez lo mismo De antes Vale Vale Es aquí Vale Ahora he salto desde arriba Antes es que no sabía Que tenía que subir aquí Vale Que me cuentas Inicio la secuencia de lanzamiento Para salvar la tierra Descargar las partes de ese cuerpo Dejar que inicie la secuencia de lanzamiento Después ya no podrás acceder a las tiendas Ni a las actividades Conviene aprovisionarse Por si acaso Vale Hemos cogido provisiones antes Lo habéis visto Nos hemos llenado de todo Vamos a ver el inventario Estamos llenos de todo Tenemos todas las mejoras Del traje espacial Tenemos el nuevo arma del Ardi Tenemos el Arlan Camerullos Que es la hostia Este que es el francotirador Tenemos la pistola esta Que lanza cohetes Que la hemos descubierto hoy Está todo bien Vamos Vámonos Parte de ese cuerpo de Arkes traídas A ver Ojo Vamos a ver Cómo se monta Sí Yo puedo poner fin a esta pantomima Creo que esto Creo que esto nos ha pillado Por sorpresa a los dos Vale ¿Qué tengo que hacer? Vale Montar a los robots Vale Lo estaba viendo venir cuando Me dijeron lo de Lo de que igual los aracniados atacaban Porque le estaban robando el emoleum Y claro Pues igual Igual los aracniados no estaban haciendo la mala Sobrevive el ataque Vale Sobrevive el ataque Parece una versión sumamente atractiva de mi viejo Jamás ganarás Fuiste un fracaso como humano Y eres un fracaso ahora ¿Por qué me pone tanto esto? Me empujas Iniciando cuenta atrás para la destrucción de la tierra ¡Ay, mierda! Pero ¿cómo que cuenta atrás para la destrucción de la tierra? ¿En serio? Tenemos que eliminarlos antes de que Arna envíe a su robots a la tierra Vale Hay que destruir eso ¿Cómo destruimos eso? Pues... ¿En esto quizá? ¿No? ¿Cómo destruir el núcleo? Pero vamos a ver ¿Cómo destruyo esta mierda? Ah, vale Joder Me tengo que meter dentro Vale, vale Me tengo que meter dentro Vale, vale, vale Vale, vamos a revivir a este, aunque no hace nada, pero bueno. Vale, vale, vale. Hostia, me he suicidado, tío. No sabía que esto me hacía daño. Vale, 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 tranquila. Tranquilidad, tranquilidad, vale, vale, vale. No sabía que es lo que tenía que destruir exactamente. Hay que meterse dentro y destruirlo. Vale, y ahora me he suicidado porque no sabía que eso me hacía daño, sinceramente. A ver, vale, bien. Bien, bien, bien. Bueno, lo de Erna... Es lo que os digo, ¿no? A mí cuando me dijeron lo de que igual los araníos no tenían nada de culpa, ¿no? Y que igual le estaban atacando simplemente porque le estaban robando su emoleón, pues... Pues igual puede ser por eso, ¿no? Igual podía ser por eso y parece que sí, ¿no? Parece que es por eso. Tampoco sabemos si los araníos son buenos en todo, ¿eh? Eso tampoco lo sabemos. Pero bueno. La gente siempre busca a alguien que sea como sus padres, tron, ¿ya lo sabes? ¡Idiota! Esta nota la perdono en la vida. Jerk, me decepcionas. Señorita, tu serosual voz ya no tiene efecto sobre mí. Eres patínico. No eres hijo del regalo que te he dado. ¡Mira, hostia! Parece una versión sumamente atractiva de mi viejo. Jamás ganarás. Fuiste un fracaso como humano y eres un fracaso ahora. ¿Por qué me pone tanto esto? Me repugnas. Iniciando cuenta atrás para la destrucción de la Tierra. ¡Ay, mierda! Las cápsulas se están cargando. ¿Qué hacemos? Tenemos que eliminarlas antes de que una envíe a sus robots a la Tierra. ¡Vale! Vale. Eh, vale, mío. Podrían venir los enemigos a echarnos una mano. Aunque bueno. Después de haberlos reventado a todos. Vale, ¿sabéis lo que pasa? Que me hago daño. Me hago daño, ¿vale? Me hago daño cuando estoy ahí dentro, entonces. Joder, se ha muerto esto. Joder, ha muerto esto. Voy a reanimarlo. Me hago daño ahí dentro, entonces. Al hacerme daño ahí dentro y al haber disparado antes con la pistola. Que supongo que me habrá hecho también algo de daño. Pues no, ha pasado lo que ha pasado. Pero me has juzgado mal. Mi única aspiración es volar cosas por los aires, ponerme hasta el culo, estar de relax con los monos y liarlas. Vale. Bueno, el robot de Hark no sé qué están haciendo, pero nosotros vamos para adentro y vamos a destruir esto. ¡Uf! Vale. ¿Y ya está? ¿Y ya está? No la cabreo más. Joder. El teletransportador. Hay que volver. ¿Y qué pasa con mi cuerpo? ¡Olvídalo! Regresa el teletransportador. ¿Dónde? No me barcan tiempo ni nada, pero tampoco voy a tardar marcha. A ver, aquí no. ¿Y Hark se va a quedar sin cuerpo? ¿Por qué? No sé, sería un poco raro todo, ¿no? Tío, no me lo creo. Tanto esfuerzo para nada. Ya casi lo teníamos. Vámonos, tío. No quiero quedarme aquí toda la vida. Pues vamos, vamos, tío. No se va a desajar, pero yo me voy. 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 Pobres humanos. No habéis hecho nada más que retrasarlo. Voy a aniquilar a vuestra especie. Da igual que sea ahora, más adelante. Tío, esto no se acaba nunca. Hay que encontrar el modo de matarla del todo. No puedes matarme. No puedes superar mi astucia. Siempre voy un paso por delante. Activando el sistema de seguridad. ¿Qué coño es el sistema de seguridad? ¿Eres tú, Hark? ¿Qué dice? Tú eres el sistema de defensa. Gracias. No jodas. ¿Y ese ruido? Espera. ¿Qué dices? ¿Voy a tener que reventar a Hark? No. Hostia, es que se me ha puesto este delante, le he dado. Cárate, lorito. No sé cómo encajar esto, tío. A ver, a ver, a ver. Voy a sacar esto. Vale, vale, vale. ¿Veis que vamos bajando el porcentaje, eh? Vamos bajando el porcentaje, me digo que me da todo clones. Wow. Vale, 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 vale. Vale, lo bueno es que tienen arma cuerpo a cuerpo, ¿no? Entonces, sí. Los puedes reventar desde lejos. Hostia, tú. Mira, te estamos debilitando, Tom. ¿Y si uso esto? ¡Fuego! Hostia, me ha metido fuego, tío. En serio. Vale, hay algunos que salen con lanzallamas, ¿no? Por lo que veo. Vale, esto. El arma este de Larry es la hostia, a ver. El arma este de Larry. A ver, voy a dejar de avanzar porque están apareciendo. Por aquí. Me están viendo por aquí y me están dando. Es inútil insistir. ¿Se desmorona a Tron? Harry, si salimos de esta, vamos a estar sin nadie un tiempo. No te lo tomes a ver. Pero ya he tenido mi buena ración de... No pasa nada, lo entiendo perfectamente. Matarme muchas veces también debe de ser duro para ti. No, eso es lo de... Sí, te comprendo, tío. Sí, te creas. Dejaré que corra el Larry. Wow, lo fallamos ahí. Vale, el robot va a morir, creo. Vale, 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 vale. Quiero cargar esto un poco. Madre mía, es que... Con los chetos ya del traje, tío. Esto... Eso, un abuso. Vale, vale, vale. Vamos ahí. Venga, Hark. 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 Ahora voy a ir para atrás. Claro, porque estaba bien venir eso. Madre mía, al final este tío de cazomero, tío. Esto es un cazomero. Siete. Quedan siete, ¿no? Creo que está bajando un 1% por cada uno de ellos. Sí. Cinco. Tres. Aquí están. Dos. El último. Ahí está. Está débil, se acabó. Vamos a desenchufar a la psicópata esta. Quita el núcleo de energía. Vamos. Vamos a por él. A ver, igual ahora no podemos abrir esto. ¿Cómo está ahí? Mierda, espera un momento. ¿Puede controlar mi cuerpo real, Nicolas? Joder, qué mal rollo da todo. ¿Seguro que quieres hacer esto? Nunca en mi vida he estado tan seguro de nada. Si me matas, el cuerpo de Hark también morirá. Joder, tío. Es como esas pelis de polis en las que uno de los protagonistas tiene que decidir si le pega un tiro a su colega o no. Aquí no hay ningún dilema, Hark. O tu cuerpo, o siete mil millones de personas. ¿Qué? Joder, mierda. Espera. Al menos déjame que me planteen las implicaciones éticas de todo esto. Lo digo porque a lo mejor la muerte de siete mil millones de personas no me duele tanto si eso significa que recupero mi cuerpo. Hark, son siete mil millones. Tu sacrificio los salvaría a todos. ¿Como Jesucristo, pero en robot? Llámalo como quieras. El asunto es que vas a ser un héroe, tío. Para siempre. La hostia, Nicolas. Tienes razón. Pero que mucha razón. Tío, ahora. Ahora lo veo claro. La Hark manía en estado puro. Se montarán fiestones a punta bala. La gente levantará estatuas en mi honor y hará peluches de Hark. Tendré mi propia festividad. Saldré en las monedas. Protagonizaré un montón de pelis palomiteras y nunca me cobrarán por nada. Y me regalarán unas islas paradisíacas. Las bautizaré como Harkway y allí construirán centros de turismo sexual en los que la gente irá en bolas todo el rato. Lo siento, tío. Es que las ideas se me agolpan. Aún no he asimilado todo lo que supondrá esto. A la par, hagámoslo. Estoy listo, tío. Venga, desechúfala. Hark, no lo hagas. Te quiero. Erna, como diría el polígrafo, eso es mentira. Pues ahí va. Hark se va a quedar sin cuerpo. Ojo. Vale. Vale. Vale, aquí está Hark. Volve a la casa. Voy a serte sincero. Eso me ha dejado tocado, tío. Me ha parecido mucho más definitivo de lo que esperaba. Mierda. Lo siento, Hark. Sé que no ha sido fácil para ti. Supongo que he roto la promesa, ¿no? Era lo que había que hacer, tío. Hoy me has enseñado algo, Nicolás. Que lo más importante del mundo es ser famoso. Y para conseguirlo, a veces hay que desprenderse de aquello que te retiene. En mi caso, lo que me retenía era mi cuerpo, el cual no volveré a ver. No, Hark. Más bien que la necesidad de muchos pesa más que la de unos pocos. Ya sabes, sacrificarse por un bien mayor. Sí, no, eso no es lo que he aprendido. Lo he hecho por mis islas del sexo. No te ofendas, pero no estás invitado. Solo podrán ir robots y pibones a los que les guste montárselo con robots. ¿Estás listo para ti? Vámonos, deja que meta las coordenadas. Pensaba que me había terminado. Bueno. ¿Sabes lo que significa esto? Que somos héroes, unas putas leyendas. Después del desfile y tal, propongo que nos hagamos un tattoo para conmemorar este viaje. Bueno, tú te lo harás y yo me lo pintaré con... Aerosol. Pues al final sí. Hark parece que se va a quedar como un robot, tío. La historia de Nick. La historia de Nick con Hark. Ha molado, eh. Ha molado muchísimo, tío. Y Nick me parece un personaje de la hostia, eh. Nick me parece un grandísimo personaje, tío. No vamos a ver nada más. Ah, pues sí. Ojo, que es verdad que son héroes, eh. Es verdad, tío, que son héroes. Pues no sé. No sé cómo se lo habrán creído, la verdad. A mí me viene uno diciendo que ha venido de Marte y que se lo habrán creído. Igual no me lo creo, ¿sabes? Bueno, y luego vemos, tío. A Nick y a... A Nick y a Hark, tío. Ahí está. Bueno, Hark robot. Increíble, tío. Buenísimo, tío. Buenísimo el DLC. Buenísimo el personaje de Hark. Que ya apareció en Far Cry 4. Aparece de nuevo aquí en este Far Cry 5. Y aparece en muchísima profundidad en este DLC, ¿no? Ahí vemos, tío. Se ha visto un tatuaje de verdad, tío. Increíble, tío. Se ha visto el tatuaje de verdad y, bueno, eh... Hark se lo ha pintado. Ahí lo vemos, tío. Con las fiestas. Ahí vemos a la mujer de Nick. Con su hija. Increíble, tío. Increíble el DLC, tío. Buenísimo, eh. En serio, tío. Muy, muy bueno. ¿Vamos a ver algo más? Sí, supongo que sí, ¿no? Seguirán poniendo imágenes. ¿La boda de Hark? ¿Con quién? Bueno, no sabemos quién es, la verdad. No sabemos quién es, pero es la boda de Hark, tío. Claro que sí. ¿Veremos a Hark en Far Cry 6? ¿Si lo hay? Supongo que sí. Supongo que sí, tío. Hark es un personaje increíble. Y lo veremos como robot, tío. Claro, es que... Si Hark aparece en el próximo Far Cry, tendrá que ser así. ¿No? Si seguimos la historia, tal y como está contada. Esto se supone que ocurre después de... Después de... Del fin, ¿no? De Far Cry 5, del final de la historia. Y si aparece un nuevo Far Cry, pues supuestamente esto es lo siguiente, ¿no? Y tendríamos que ver a Hark en forma de robot, tío. Sería increíble. Sería increíble, pero bueno, no pensemos en el futuro. Pensemos en el presente. Y el presente es... Que estas próximas semanas, si no me equivoco, este próximo mes va a salir el tercer DLC de Far Cry 5. Y también, por supuesto, lo tendréis aquí en el canal. Habéis tenido Far Cry 5, el juego. Habéis tenido el Platino, que lo subí hace poco. Habéis tenido ahora este segundo... El primer DLC de Horus Scurri, ya lo tuvisteis. Habéis tenido ahora este segundo DLC, el Perdido en Marte. Y estará el tercer DLC de Muertos Vivientes Zombies. En inglés suena mucho mejor, ¿eh? Dead Light in Zombies. En español, Muertos Vivientes Zombies. Es así como está traducido, ¿eh? En el juego. Y la verdad es que no sé yo si es lo mejor. Vale, aquí parece que ya no va a poner nada más. Vamos a pasar los créditos hasta abajo, a ver si... No quiero omitirlo, por si hay de caso. Pero esta imagen lleva ya ahí un rato. Vamos a pasar esto rápidamente. A ver si hay algo más. Vale, estamos en Marte. ¿O no? ¿No estamos en Marte? ¿Por qué aparece aquí John Seed y el fondo de Marte? Uy. ¿A qué? Me saca el menú principal. Ahora me pone aquí con esto. Vale. Bueno, parece que sí, que ha acabado, que ya hay nada más, ¿vale? El reencuentro, pues lo hemos visto ahí, ¿no? Los ha recibido como héroes de la Tierra, ¿no? Tanto a Nick como a Herc. En fin. Nada más, tío. Acaba aquí el segundo DLC de Far Cry 5. Acaba perdido en Marte, un DLC bastante interesante, tío. Con un giro ahí al final que... Como que te lo dejan caer, ¿no? Un poco antes, como digo, ¿no? Cuando leímos esa nota... Bueno, no sé si fue una nota o algo, ¿no? Que dijeron de que... Igual los aracnidos estaban atacando porque les están robando su emoleum, ¿no? Y al final sí, parece que era así, ¿no? Y parece que, nada, pues les ha hecho el lío a... Primero a Larry y después a Herc. En fin. Nada más por aquí. Espero que os haya gustado este episodio. Espero que os haya gustado este segundo DLC. Como decía antes, el tercer DLC saldrá dentro de poco. Lo tendréis en el canal. Y desde aquí hasta que salga Spiro, pues en principio... O el DLC de Far Cry, o el tercer DLC de Far Cry 5, o no va a haber ninguna serie más, ¿no? Así que nada, veremos qué pasa, qué ocurre en las próximas semanas. Y nada, nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.